Oye, Alison Melenes, adiós, Sian, no te preocupes, ya no te extrañaré, pero creo que lo va a salvar el otro, ¿no? Seguramente, ojalá que no gane Agustín, que gane Arad y que Arad tenga el beneficio de salvar a alguien. Oye, pero a ver, ¿qué les van a poner? Se trata de algo físico, porque es mucho más joven Agustín, mucho más alto también. Por eso es lo que yo te decía, Agustín, ojalá no vaya a ser nada físico, porque de por sí ayer, Arad estuvo a punto ahí de perder casi la pierna con ese resbalón que tuvo, pobrecito. ¿Lo puedo ver? No, no creo que lo podamos ver. Ah, qué tío. Pero la verdad es que ya no es lo mismo la edad que tiene Sian, que es un chavo muy joven, a lo que le pasa a Arad, que una simple caída, Agustín, ya a nuestra edad te puede hasta fracturar, ¿estás de acuerdo? O sea, y lo que le pasó ayer a Arad, pues es que le siguen poniendo este tipo de pruebas, que no es lo mismo. No sé si la jefa o la productora no entienda que ojalá hiciera más justas las competencias dentro de la casa. Lo que pasa es que como ha sido tan tranquila, madriza, a tierra, yo creo que para balancear un poco, le están poniendo esas pruebas, ¿no? Yo creo. ¿Cómo? ¿Pero a tierra por, o sea, para ayudarlos a tierra o cómo? Sí, sí, sí. Pues entonces no está siendo justa. Yo creo, o sea, no tengo yo, no creas que la jefa me habló y me dijo, a ver Gustavo, pasa esta información, no. Ajá. O sea, es una idea que tengo yo. No, pues a mí me parece que está siendo súper injusta, porque las competencias no deben de ser físicas, o sea, ve el tamañito de Brigitte y ve el tamaño de Agustín. Y los ponen a competir a todos por igual, me parece mega injusto, o sea, deberán de hacer algo que sea más de destreza. Vencidas entre Agustín y Brigitte. Ayer, pobre de Arad, o sea, ya no se vea que aparte no tienen absoluta condición de nada, o sea, estuvo a punto de quebrarse el tobillo, se resbaló, se cayó muy feo, pero creo que sí deberían de ser más como de destreza las competencias, porque el físico de... Oh, y luego vi a mi Mario corriendo. Mario Bessares, pues sí, no, ya no es lo mismo. No es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después. Exactamente, como si me ponen a mí a competir con Anita, que es muy atlética y joven. ¿Eres atlética Anita? Obviamente me va a ganar, es muy joven. Pues sí. De doblo la edad. ¿Y podría ser tu hija? Sí, podría ser mi hija. Sí, fácil. Fácil podría ser mi hija. ¿Tienes 22, no, Anita? Sí, sí podría ser mi hija. ¿Y tú 57? Y yo 44. Ah, ok. O sea, no, imagínate, ponen a Arad con Cian, que Cian es joven y tiene buen cuerpo y se ve que hace ejercicio, pues no, pues ¿cómo? Eso es muy injusto. Ya me caí gorda. Oye, a ver, ¿y se cayó mi querido Arad? Se cayó Arad, sí, se resbaló y pues fue a dar hasta casi el fondo, pero eso le ayudó a que fuera el primero en tocar la campana. Y le ganó a Cian, cosa que hacían. Cian, usted juro que daba pavor de verle el rostro, de cómo estaba, que se lo llevaba el coraje. Según él, estaba muy enojado con él mismo porque se había equivocado, había cometido un error muy grave en la competencia. Y pues tanto así que hubo un momento donde incluso él dijo que pues si no ganaba Agustín, él se iba a salir de la casa. evidentemente sabemos que dice eso, porque en caso de que no gane Agustín, pues y ganará, obviamente no lo va a salvar a Cian. Y el próximo a salir sería Cian. Adiós mi Cian. Ay, ojalá, ojalá, ojalá. Adiós para siempre. Ojalá que se vaya. Qué desagradable, ¿verdad? No chambiarás, seguro estoy de eso, mamilones. Ojalá, o sea. El tal cubanito este, él ya se va, bye bye. Adiós, adiós, adiós. Ojalá, ojalá, sino ayer estaba de verdad, no soportaba, no aguantaba el coraje de que había perdido. Y pues obviamente el equipo Omar festejando y celebrando todos contentos. Y él estaba que se lo llevaba a Gustavo con un coraje. La verdad es que a mí me dio mucho gusto. Ojalá que salga ahora. Como siempre se ha visto en esta temporada de La Casa de los Famosos, hay mucho, muchas reglas que se las está pasando por el arco del triunfo las productoras y la jefa de la casa, porque se supone que no puedes decir a quién vas a salvar, aunque sea algo evidente. Y ayer Agustín muchas veces le decía, no, no te preocupes, yo te protejo, yo te protejo. O sea, eso tendría que ser anular la salvación. Aquí le faltan pantalones a las productoras. Tiene posibilidad. Si tú ves La Casa de los Famosos en otras temporadas, por ejemplo, yo te decía la de Colombia, ahí se cumplían las reglas porque se cumplían. Una que se pasó de borrachita, se le pasaron las copas, estuvo de pesada con sus compañeros. Al otro día estaba afuera porque había roto las reglas. A ver, aquí no una vez a todos los nominaron porque dijeron, no me acuerdo qué. Porque hicieron complot. Todos nominados complot. Y el decir eso no es complot también. Sí. Cuestiono yo. Entonces, han roto muchas reglas, Agustín es bien tramposo, o sea, igual, y la verdad es que no ha tenido castigo, entonces todo pareciera que es para proteger a Agustín, o hacían que los dos me parecen muy desagradables. Y ojalá que salga ya sea en este domingo. Ojalá. Este, puede ser que sí. Puede ser. O que anule la salvación porque Agustín está haciendo trampa. O sea, está cantando la salvación y eso no debe de ser. Se supone que por regla no lo tienen que hacer. La gente está bien clavada, ¿verdad? Con la casa de los povos. Yo sí. Yo hasta me quedé dormido ayer. ¿En serio? No, yo sí. O sea, sí me parece que... Yo porque quiero que gane Mayito, pero... O sea, sí me parece que...